aquí estamos otra vez en otro vídeo este hoy lo que lo voy a hacer son unas gorditas de calabaza mire estas son las calabazas que yo compré y vamos a usar dos chiles jalapeño dos tomates un pedazo de cebolla nomás la mitad de ésta puede ser cebolla de la que sea blanca también vamos a usar queso mozzarella puede usar el queso que sea también no importa yo este voy a usar porque no más este tengo y lo vamos a hacer con harina de esta más seca es harina de maíz y ahorita voy a enseñar cómo va a ser el procedimiento ahorita lo que voy a hacer es comenzar a cortar todos los ingredientes primero los tomates porque le voy a poner lo vamos a licuar y va a ser por parte porque la calabaza está un poquito dura yo lo que hago que le pongo tomate primero le pongo también le pongo un pedazo de de jalapeño esto va todo en la licuadora primero y le pongo también un pedazo de cebolla después lo que hago esto está ya bien lavado también lavado las calabazas lo que hago que los corto en pedacitos muy chiquitos porque como les dije lo tengo que licuar y quiero que quede bien licuado muy común como masa más o menos porque tiene que ser para gorditas está gordita quedan muy buenas y para cortar los pedacitos más chiquititos es un poco mejor esto esta gordita se viene pareciendo a las pupusas salvadoreñas a las que hacen con chicharrón y queso el procedimiento es casi igual nada más que en esta ocasión vamos a usar calabaza es una receta muy buena muy sencilla y muy fácil de hacer y muy económica esto está perfecto para una cena o para el desayuno también si quieren aquí tengo los ingredientes en la licuadora mire tengo la cebolla tomate y el chile y la calabaza ahora lo que voy a hacer que le voy a poner agua tienen que ir tanteando el agua porque no tiene que quedar muy aguado porque si no no se van a poder hacer las gorditas ahora lo que voy a hacer es licuarlo también le voy a poner como media menos de media cucharada de sale no le pongan mucha sal también porque les va a quedar salado es todo lo que lo voy a poner pero a esta parte de acá porque ya sabes lo que les dije que lo voy a licuar por 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 parte porque la calabaza está un poco dura ahora lo que voy a hacer es licuarlo ahora lo que voy a hacer es licuar otras dos calabazas va a ser el mismo proceso que hice con en las primeras dos calabazas que licué todo igual dos un tomate cebolla el chile jalapeño las calabazas bien cortadas y un poquito de sal poquita agua también aquí ya terminé de licuar todos los las calabazas eran cinco calabazas y ya le puse el queso pero éste queda me queda así esto después lo llevo a la hielera por más o menos una media hora para poder comenzar a hacer las gorditas para que les ponga un poquito duro y no esté muy agudo y este fue el resultado de todos los ingredientes que licué miren estas gorditas quedan muy buenas y ahora en media hora voy a comenzar a hacerlas también le voy a poner chicharrón de puerco a las calabacitas que licué eso le dan mucho sabor a las gorditas que voy a hacer pero primero voy a poner un tomate en la licuadora también le voy a poner un pedazo de de cebolla y aquí tengo el chicharrón es muy poquito lo que lo que le voy a poner miren ya está cortado para que la licuadora lo pueda moler bien porque está un poco duro el chicharrón y eso es todo lo que le voy a poner también en la licuadora aquí voy a poner un poquito de agua no es mucha agua lo que voy a poner es todo lo que voy a poner para que se pueda licuar aquí tengo la calabaza que el licué miren con todo y el queso y ahora lo que voy a hacer es agregarle el chicharrón miren cómo quedó el chicharrón ya después que lo licué en la ayuda licuadora esto queda una gordita muy buena si quieren le pueden agregar un poquito más de queso y en esta ocasión yo creo que lo voy a poner un poquito más de queso aquí tengo la masa ya preparada miren cómo quedó esta harina más seca la que les dije y ahora lo que voy a hacer es comenzar a hacer las las gorditas aquí tengo el comal ya caliente y lo que voy a hacer es ponerle aceite para que no se me pegue esto queda así y ahora comienzo a hacer las gorditas aquí ya agarré la masa miren es muy poquito y ahora lo que voy a hacer es como como cuando se va a hacer una tortilla así y luego le hago así y luego le pongo el chicharrón adentro esto se le pone así y luego se cierra y luego aquí tengo un plástico también para que sea más fácil hacerlas luego se le hace así luego se le hace así si se le hace un hoyito aquí le tiene que poner un poquito de masa para que no se salga la calabaza y el chicharrón y ahora lo que hago es esto miren cómo quedó ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el comal ya terminé de hacer mi gordita miren cómo me quedaron me salieron muchas y miren cómo están de adentro están muy deliciosas y les puse chile también están bien picocitas de adentro están muy buenas bueno y este fue todo lo del vídeo y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y y Gracias.